Dicen que ella sale sin su novio, pero no rumbe a sola Easy, lo comentan en la calle, ella no le para bola Sienten que conmigo también juega, pero yo la tengo clara Se cree muy mala, pero el malo soy yo Ella me llama cuando va de fiesta, y yo le sigo la jugada En luz entera cuando me la presta, porque se la devuelvo en la madrugada Me llama cuando va de fiesta, y yo le sigo la jugada En luz entera cuando me la presta, porque se la devuelvo en la madrugada Mi pégate, tiene mi número, llégate, tú sabes muy bien qué hace Para que te explico mujer, si a ti te gusta como yo Si a ti te encanta como yo Me vuelvo loco cuando te me pega Hasta tu ropa me quema la piel Al oído tu boca me ruega Me quedé la noche entera Me vuelvo loco cuando te me pega Hasta tu ropa me quema la piel Al oído tu boca me ruega Me quedé la noche entera Ella me llama cuando va de fiesta, y yo le sigo la jugada En luz entera cuando me la presta, porque se la devuelvo en la madrugada Me llama cuando va de fiesta, y yo le sigo la jugada En luz entera cuando me la presta, porque se la devuelvo en la madrugada Y me va tentando Y yo me pego, me pego Se me va acercando Y yo me pego, me pego, ma Y me va tentando Y yo me pego, me pego Se me va acercando Y yo me vuelvo a pegar Dicen que ella sale Si es su novio Pero no rumbe a sola Y si lo comentan Por la calle Ella no le para Ella me llama cuando va de fiesta, y yo le sigo la jugada En luz entera cuando me la presta, porque se la devuelvo en la madrugada Me llama cuando va de fiesta, y yo le sigo la jugada Él no se entera cuando me la presta, porque se la devuelvo en la madrugada Y aquí es que lo hacemos, solamente para ti, 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 pi, y, ti Pi, y, ti, pi, y, ti, pi, y, ti El tú que te gusta Dímelo, Roby, besa Dímelo, Roby, besa